A ver, a ver, a ver, que esto es un clásico, ¿eh? Todo el mundo me tiene que seguir. ¡Camarero! ¡Sí! ¡Camarero! ¡Sí! ¡Camarero! ¡Sí! ¡Una de champillones! ¡Una de champillones! ¡Campeones, campeonas! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeonas, campeonas! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Gracias, Madrid! Gracias a todos. Nuestras campeonas siguen luciendo a la estrella. ¡Buenas noches! Pero que si no queréis no nos vamos, ¿eh? ¡Que nos quedamos! ¡Oye, nos podemos quedar! ¡Que nos quedamos aquí hasta que se haga de día! ¿En casa de quién es la fiesta? ¡No me dejan mi madre! ¿Dónde está el padre de Aitana? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aquí está el padre de Aitana! ¡Nos vamos a dejar de estar en casa! ¡No me dejan de salir a la barra! ¡E Wahppa! ¡Volipad! ¡Ay, Lost mérito! ¡Ahí está! ¡Aquí está el padre! ¡Yoe, los goces conmigo! ¡Ya, Dios mío, los goces! ¡E Canem! ¡YES! ¡Yo, los goces conmigo, los goces! Gracias.